Oye mami, a ti te encanta el reggaetón, aprovecha Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Hasta como que no me has visto Yo me hago loco, yo no insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito Dice, dice, dice Reggaetón 2020 Solo para señoritas atrevidas Real estaba muerto y duele Ella ya no piensa en él Es la convicción, venga aquí Que ella coge, no le va a traer amor y ser fiel Hoy se vamos de Romeo, ella quiere beber y no Ella no confía en nadie y no Hoy se bebe y pa' la calle y wow El DJ quiere poner de mod Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está de botón y ya está va a ver como muerte Aquí está que ella quiere rumbear Escuchándote a usted Porque la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young y qué fue Ahora está soltera Escuchando el ritmo de Daddy Jacky Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni nada de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi majón con su majón Bailando mayor que yo Telefone en modo de avión El DJ que no se creche lo repito una canción Ella quiere que yo la roce Como que yo pa' que te lo doce Baby Tú pasaste la página Y si la meto bella con tu masilla en la máquina Con calma ella quiere perrear Que ella ahí está de botón y ya está va a ver como muerte Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando esta botella Porque la trataba mal y qué fue Hoy se va a bailar Escuchando aquí De J Balvin y Nicky Young y qué fue Ahora está soltera Escuchando el ritmo de Daddy Jacky Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni nada de eso Y se reveló Cambió el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pagando ni nada de eso Ni nada de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ella no es No levantar el amor y ser fiel Hoy se llamamos de Romeo Ella quiere beber Y no Ya no confía en nadie Y no Hoy se bebe y pa' la calle Y wow Al DJ que le ponga el dembow Ua 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 Este Está mezclando Está mezclando Está mezclando DJ El cuadro y tirando el balón Si la mejor versión de mí Cuando estoy bajo presión Será porque yo crecí en el calentón DJ Deu Luis Siempre estoy en el hotel en la noche Casi siempre fue de las doce Si ese ex es una realidad y yo pensamos dioses Pero no somos New York City y Beyoncé La F es un brand new DJ Deu Luis Aclaremos que oscurece Dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando par de meses Y ya yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das ni un poco de tu atención Quieres siempre hacer lo que te da la gana Si no quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda ¿Dónde salió tanta mala y tanta riscura? Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me gustas Más que en la cama se resuelven los problemas Pero el amor perfecto solo se ve en novela Y cuando hablo con otro te me quejas Pero tú solito eres quien me aleja Tú no mides tus palabras si me llenes Y si me dejas si te vas estoy ¿Qué quieres? Ya no es justo que me endulces el oído Para que al final no cumplas nada conmigo Pero no pienses eso mami Me gusta Cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Desnuda ¿De dónde salió tanta mala y tanta riscura? Me gusta Eso que me dices Pero sé que son excusas No hay duda Dices que me quieres Pero siento que me gustas Antes me llenabas la casa de rosas Y ahora solo vive llena de tus cosas Te perfumabas cuando iba a visitarte Y ahora ni compras la cuchilla pa' afeitarte Me llevabas a cenar Luego al cine y a bailar Me comprabas tanto que tu tarjeta se iba a explotar Y ahora te la pasas por la calle Y aquí conmigo se te olvidan los detalles Ella se Ella siempre estaba cuando tu no estabas Fue tanto dolor que ella no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tu Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo mas que tu Y en un estado te manda a decir que Ahora todo cambio Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Meme Smith Cambio cambio y tu estas pagando Se fue el balón y quiere seguir jugando Mientras lloraba tu estabas tomando Ahora estas llamando y ella se esta cambiando Que va pa la calle Sin dar detalles Con ese traje yo dudo que ella falle Siempre linda como sin maquillaje Siempre en linea automático el mensaje que Tu página mini te queira Ahora todo cambio Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Me toca a ella Mari una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tu la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambio Comienzo por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de numero No escuché ni piensen ya mas Te toca extrañarla na mas Ya jugó este numero Y también borró este numero Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba como tu no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba De un Luis Si tu supieras que me pasa cada vez que te veo De un Luis Quisiera confesarte que todavía tengo el video Papi prende el CD Papi prende el CD Estamos ready Esto 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 es Esto es DJ De un Luis La envidia De todos Wow Wow Te traiciono Jugó contigo y fallo Quiso creer que era anto Si el corazon te rompio De un Luis De un Luis Memes Mix Memes Mix Tu pagina mini tequera Tu pagina mini tequera Diseñador grafico Jeremy El arte En HD Que todas las diablas pongan las manos en la party Que se doblen y me perrellen a todos los títeres La noche esta pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Booth pero sin dejarla caer Que todas las diablas pongan las manos en la pared Que se doblen y me perrellen a todos los títeres La noche esta pa' que todo el mundo se vaya al gare DJ por London Booth pero sin dejarla caer Esto es pa' bailarlo bien pegado Bien pegado Pa' ponerte que muevas las caderas de lado a lado Con el predator bien elevado Ese culo me tiene mareado ¿Quién te dijo que yo te he quitado? El ambiente se puso chévere Los diablas bailando con los títeres Subo una foto al momento le puse este verde Y si quieres hacer maldades dale atrévete Wow Les gusta darse la buena vida Les gusta hacer cosas indebidas Tiene una mente sucia es una pal vestida Llevo pa' el callejón y de aquí no tiene salida Pues una visión y carbon fiber Pa' los Philly trae el lighter Pa' la baby tengo Jagger Maitel Fumanza TV se ponen hyper Yo les tengo en la mira de la lighter Vamos a sacar la lambo Dale vamos al mambo La glope con el tambo Andamos floramos Guayetios me pedian Las gallas me perrean Las moguillas querian A lo de la miseria Y de por esa boca que yo me pongo de sponsor Lo que llevo pa' la agua rápido es la siente el console Ya hay te tres amigas que yo tipo esto pa' el fourzone Sabes que soy un bario y yo no fallo como de sponsor Que toda la diabla ponga la mano en la paris Que se doblen y me perrehan con los Twitterit La noche está pa' que nuestro mundo sea vaya al gari Dj por Londenboop pero sin dejarla caer Que toda la diabla ponga la mano en la paris Que se doblen y me perrehan con los Twitterit La noche está pa' que nuestro mundo se vaya al gari Dj por Londenboop pero sin dejarla caer Óyeme comay, muevelos pa' atrás que no te caes En serio, hablando to' las rayos Y seguimos pa' tabajo, y seguimos de rulay Estas indecisas, bebecitas del mi guay Me quité la camisilla, fui su refinado en las pastillas Porque por mi madre se arrastrilla Pon la mano en la pared de cemento y varilla Que quiero chequearte el número en la tablilla No te tardes que me acuerdes, chequeo en la planilla No es pa' que te maquillo, te pases la painilla Si como quieras tú te vas pa' ya maravilla Siéntate en mi cara, mami, quiero ser tu silla Farruta haciendo mollero Estás tenés María con el dinero Fui puca cambié en este joyero No seas egoísta, cabrón, déjame perreármela primero Y era más pa' mí que estoy soldero Qué bueno que te veo de nuevo, mi cielo Sé que llame primero pa' vernos los comandos Yo no me olvido de ti, tú tampoco de mí Ay, dime quién se olvida del polvo de su vida De todo Yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? El weekend entero, enrolamos y fumamos primero La nota en el cielo y tú y yo en el suelo Oh yeah, tú solo llegaste, yo no te invité Tú no tienes límite y ahora ponte eso pa' mí Solo te pusiste, yo no me quité, yo te lo facilité y te lo llevaste gratis Y ahora cómo olvido esa bellaquera, frente al espejo pa' que te vieras Una unza de café la noche entera No eres el oficial, pero tampoco cualquiera, mami Yo no te elegí, yo no te elegí, mi cama fue ¿Quién bebo ahí? ¿Quién bebo ahí? Tú llegaste aquí, no te cogí, yo te cogí Yo no sé por qué no te olvido Oh yeah Soy fan de cómo nos comimos Oh yeah Yo intento, pero me hago mal Comiéndome a otros pensando en ti Lo que logro es ponerme más mal Porque pa' terminar solo pienso en ti ¡Háblale! A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Debe ya que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ya, ya A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Debe ya que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginarte Ya, ya Ya me cansé de pensarte Dime por qué yo tengo que imaginarte Si ya no puedo comerte Ya no hay bella que yo comerte antes Me acuerdo cómo te venía más que una vez Y la cama la rompíamos y yo no sé ¿Por qué fue que tú te fuiste? Y ahora solo en mis sueños te despiste A veces te suelo pensar Ya, 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 ya Pero no es lo mismo imaginar Ya, ya, ya Debe ya que hay Mis matemáticas contigo son sumarte Entre tantas tengo el tiempo pa' pensarte Y no es lo mismo imaginar Y no es lo mismo imaginarte Y no es lo mismo imaginar Y no es lo mismo imaginarte Y, e, 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 e Que rico bebé como él te entera Que los gritos se escuchen afuera Si voy a venirme, tú me esperas Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Todo tu bumper Ese rutino te cabe en el jumper Ya no hay otra, tú mataste la compa Pero es quien me corrompe Porque en cuatro es que tú rompes No me dejo llevar por su carita Y pa' joderla me gusta enviarle emoji de perrita Se come las pesas pa' la colita Pero soy el calio que ella necesita Memes Mix Baby, te siento mojadita entonces Como el emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Baby, te siento mojadita entonces Como un emoji de diablita, ponte De frente me gusta darte Pero en cuatro es que tú rompes Tu página no te queda Me lo besa mientras te agarra el pelo De cómo hoy sientes que llegas al cielo Siempre pidiendo más Yo siempre te doy más Y lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que sin broche Lo que es más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Que la rompe Lo hacemos toda la noche Trajo un trajecito que sin broche Toque más fácil yo se lo ponte Ella sabe que yo soy el que la rompe Ella se hizo toda pero antes la hice mía Quiere que la pase a buscar Pa' resolver lo pendiente que ella más quería Para mí que se envolveó y tanto que fronteó Diciendo que no pasaría No puede sentir dolor si le di mejor Y más duro que a la amiga Pero hoy lo pidió Suave, suave, baby Quiere que la nota le suba Suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no Se malintencionó Creí yo que me amarró Pero ella lo pide suave Red, road Ya no me pide sexo Quiere que le haga el amor Y le escriba canciones Cuando el mensaje no contestó Que nada puesto en mía foto Como en las intenciones De una de las borracheras que cogimos El adicto me dijiste que mamaba Guayando te dije el oído Pensaba que estaba clara Desde la primera noche Tú sabías que esto era así, baby Que esto era así Aunque sea mentira Yo me pongo pa' ti Pa' que sea el limitado de refill Por eso le doy suave, suave, baby Quiere que la nota suba suave, suave, baby Para mí que ella se enamoró O tal vez fue que no reaccionó Se acostumbra a no decir que no Lo malinterpretó Creía que me amarró Pero hoy lo pide Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que su fracase Ría mami y me cómo le haces Pa' fingir todo lo que sientes adentro Y esconder todos tus sentimientos No es que te desee el mal Pero es que está mal Y lo que no es real Nunca va a durar El cielo, baby, háblale claro Yo te busco mañana Primera hora Si quieres celebramos Embora, borra Es que tú me perteneces Llevo esperando un par de meses Y en verdad ya me dejaste de que lo beses Sabiendo qué me piensas Cuando tus labios besan con lo suyo Tus ojos me hablan más Y déjalo el cuyo Yo siento tus latidos Y lo que es compatible Nunca es compartido Somos uno pero dividido Estás con alguien que no puedes amar Pensando en mí cuando lo vas a besar Explícame cómo le haces Probablemente pase Que su fracase Atrévete Convírtelo en grande Atrévete Atrévete Convírtelo en la onda Atrévete 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 Imagíname encima Nunca como yo en la tarima No olvida a su nene punchline Me mata desde que estoy en el Main Street Lo nuestro lo mataste como un zombie Anda en el FaceTime Una de cara Conmigo una triple X Que yo soy un Picasso Y él no pinta na No hace na Te explota el D.N. No te deban Emsoe no sabe tu punto G L.A.L.O. Nunca digas en tu propia mentira Que yo vivo en tu mente todavía Amores como nuestros no espiran Yo soy tuyo más tú eres mío Y gente si dice que ya me olvidaste Que solo seis pasados que me superaste Dime dónde quedó todo lo que vivimos ¿Por qué te engañas y niegas lo que sentimos? Papi, prende el feedback Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como Hello Kitty Que no haga el cristal que se sale el crispy Tú y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como Hello Kitty Que no haga el cristal que se sale el crispy Cápsula Que no termine el party y eso está en la clápsula Terminame en Dubai donde mi brother Atula Que estoy hablando mucho y ella vino a fumar Fumar La desnudo y me dice Big Papa Ella termina y la mija me da la ñapa Porque sabe que tú eres tremenda sata, sata Se termina la botella y te desata, sata Te vi bailando Después salió de la piscina mojadita La vi enrolando Y el ayer se lo pasa a la amiguita Tu y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como Hello Kitty Que no haga el cristal que se sale el crispy Tu y tus amigas son freaky Quieren una vuelta por la city Todas son mudas como Hello Kitty Que no haga el cristal que se sale el crispy Ella es peligro, la maldad se le ve Se le ve Le emite a una fiesta y dijo somos tres Diseñador gráfico Yo estoy con los míos y ellas que quieren hacer Jeremy Dicen Que ellas se dedican a fumar y beber Hablarle Ya será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré basta Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, aunque a veces me añue Prende, pasa, dime que pasó Quería un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que estuvo le atrasó Pulado en el VIP, modelo como Javi Invita como Kavit Más de cien cabrones que ellas dejen Rit A veces las rolas y las weed Una estrella pues no chinga como Riley Reid Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas loca Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca, bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas loca Dos quieren besarle la boca Mírala como se toca, que rienda es que me provoca Eso será difícil, pero se va Anda con la mía, siempre haré basta Pidiendo que le llegue, que ella me entregue Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas Prendimos uno y se duele el olor De las verdes me cae con tu perfume Pide un perreo pa' curar el dolor Se pone de espalda y el culo me presume Me veo poteado y me pego a la pared Si me lo alzaste, espero que lo baje Ya tengo chambiado, cuidado, no se dispare Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando y tú me estabas buscando Y me encontraste Perreando, terminamos bellaqueando Tu gato estaba llamando y tú me estabas buscando Y me encontraste Sígueme, perre, sígueme Que se me antoja decirte que me tienes bellaco aquí en la pared Manoteándote, rena, tú me encontraste adentro la disco Me domina la nota, pero sigo invicto La mano en la cintura, agarrándote el gistro Pero yo no soy integra, mami, ando sin filtro Sígueme, perre, sígueme Que se me antoja decirte que me tienes bellaco aquí en la pared Manoteándote, yeah, yeah, yeah Baby, apaga el cel y olvídate de él Y que no se te deje ver que te amenazó Tú me vas a frontear con quién Si ella se pegó también No me digas que también porque te dejó Bailamos y fumamos como hippie Nos entrolamos en una sábana de creepy Se fue de mi casa sin el este Te metí los goles como crític Peleando, terminamos bellaqueando Tú a ti estabas llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Peleando, terminamos bellaqueando Tú a ti estabas llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Baby, tranquila que mis niñas andan con los bambus Sentido alterado por la pepa y el blue Tu gallo que no intente no se ponga frontu Le apagamos la luz y no dejamos cru El humo no te deja ver Pero yo sé que tú lo sientes Parle porco se dejaron ver Y aunque está pesado el ambiente Peleando, terminamos bellaqueando Tú a ti estabas llamando Y tú me estabas buscando y me encontraste Peleando, terminamos bellaqueando Tú a ti estabas llamando Y tú me estabas llamando Actualizamos Actualizamos tu mente Y tú me estabas mirando Tú a ti estabas llamando Y tú me estabas llamando Y tú me estabas llamando Y tú te dejamos de nuevo En minutos que enseña tu movimiento Lento y suave, corre tu matillaje El amor aquí se vino y subió todos los vueltas Pide que nunca pare, que lo rico dispare Y las ramas que suben, que tenga su aterrizaje Quiero que tú seas mi princesa Con tu corte de belleza Quiero enseñarte algo diferente Sintiendo tu cuerpo todo mojado Y a lo frío se ha calentado Y llegó el momento esperado Esperado Flotando en una nube frente al sol Te entiendo el deseo de los dos Ojejeando me seduce Buscando que las miradas se crucen De lejos yo te tiro un cambio de luces Nos vamos pa' mi cuarto a medias luces Desnuda tú te luces Me tienes como un niño comiéndose un dulce Yo soy el McLaren, tú quien lo conduces Eres la canción de Rosalía que mi mente reproduce Y si usted conmigo se reproduce Va a tener un pupilo, musiqueo de Producers Sacamos juntos este fin de semana Vámonos pa' la playa Tomando unas de vulcanas No importa que el sol se vaya Quiero que tú conmigo y con nadie más Más que la luz del día te hago brillar Lo de nosotros se va a dar Sin importar lo que dirán Déjame saber todo de ti Por favor que estoy loco por ti Nena yo te quiero desvestir Venga al cuarto solo para mí Quiero que tú siempre estés aquí Y que te quedes encima de mí Voyéndote así sensuality Porque lo que siento es reality Quiero enseñarte algo diferente Sintiendo tu cuerpo todo mojado Ya lo frío se ha calentado Y llegó el momento esperado Flotando en una nube frente al sol Derritiendo el deseo de los dos Memes Mix Memes Mix Tu página mini tequera Tu página mini tequera Diseñador gráfico Jeremy Jeremy DJ Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como loco buscándote No te consigo A ninguno me quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Y yo sé que la cagué No fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron Te contaron al revés Lo que hicimos esa noche Nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura No fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esa, quítame esta soga Quéreme y no mire la hora Que es una noche loa Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero Deseje a ti que yo quiero Vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón Y no doy contigo Dino tinto Y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos Para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo DJ de Uluis Te estaba mirando Mientras mi mano fuerte parla caminando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Young Blaze Te estaba mirando Mientras mi mano fuerte parla caminando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Yo te buscaba y no te encontraba Mi corazón no te sentía Recuerdo cuando mami me lo decía Que toti baja y la encontró mía Y si tú me ves y yo te veo Juntos construyamos la ruta Del camineo Nuestro destineo Observándote porque yo Baby yo sé que te quedes mal Pero ahora me toca apagar Sé que aquí no se puede fumar Pero capsulo la rage pa' volverte a olvidar Yo sigo prendiendo a nombre tuyo Y no te desenfoques que este bicho es tuyo Y anoche yo te pienso Con nuestras películas quedan suspenso No, malditos sentimientos por eso no me enamoro Por eso ya yo no regalo flores Pero contigo el orgullo lo decoro Con un par de bombillas de colores Ya que ya anoche recordé Y como me lo hiciste aquella vez Y cuando me pedías que te de Y por pelo te agarré Lo siento baby yo fui que fallé Y te estaba mirando Mientras mi mano por tu espalda caminando Pero solo estaba soñando Mi cuerpo te estaba buscando Te estaba mirando Mientras mi mano por tu espalda caminando Pero solamente estoy soñando Mi cuerpo te sigue buscando Trato de actuar normal como si na' Puede ser que a los demás Pero yo no me puedo engañar Cuando te veo no sé ni cómo reaccionar Yo sé que esperar te va a sonar Pero hoy de nuevo te extrañé Me toqué a nombre tuyo cuando me bañé Me levanté a mojado cuando te soñé De tu cuerpo me adañé En mi mente te preñé Pero entiéndeme bebé Que no quiero soltarte No paro de soñarte Baby aunque estés ausente Te ataste en mi mente Y no puedo olvidarte Que no quiero soltarte No paro de soñarte Baby aunque estés ausente Te ataste en mi mente Y no puedo olvidarte Baby Ella por el día en una Se disfraza pa' esconder su identidad Obtiene lo que quiere Sin necesidad en cuna Con esa carita Y ese cuerpo tan sensual Deu Luis Se transforma cuando cae la luna Si no la conoces bien Te puede enamorar Deu Luis El flow de ella no lo tiene ninguna Siempre llama la atención Donde la ven llegar Yo 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 sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo las uñas y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera Puede ser su jevo Yeah Alca me dijo Que era la misma Susana Que era sana Que era tranquilita y reservada Conmigo es lo contrario Malvada Me pide que las piernas le abra Algunos la llaman diabla Y otros diosa Tú la invítate a fumar Y dijo que no hace esas cosas Pero conmigo quemó una onza Ella tiene mil envidiosas Pero es porque está bien poderosa La otra no puede medir fuerza Hasta las mujeres saben que esta hue Me hace su carita engaña Pero es bien perversa Te dijo que no Que ella no era así Pero conmigo sí Ella que ya Muchos le escriben pero pichea Dice que es la que puede frontear Me llama después de que janguea La adora que sea Yo 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 sé Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Ella es como la luna Solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido Pero muchos la conocen Hoy se puso bonita Se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se acuesta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su dueño Y tú eres como los fantasmas Y que de noche no se ven Jugando un juego que ya yo me sé Y no se coge casa Sin antes de echarme media pa' La trapezo y me siente en la lupa Ella me dice que le encanta Como en una diabla contigo una santa Dice que casi ni fuma Solo lo hace con su amiga Está conmigo y prendiendo se levanta De memoria me conozco Oh, oh, oh Yes, oh y polaridad Solamente se va cuando yo te toco Oh, oh, oh Lo que tienes ahí no me lo da Y de memoria me conozco Oh, oh, oh Yes, oh y polaridad Solamente se va si te toco Yo, 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 sé Que son pocos los que le han metido pero muchos la conocen Ella es como la luna, solamente sale de noche Que son pocos los que le han metido pero muchos la conocen Hoy se puso bonita, se hizo la uña y el pelo Estrenó el outfit nuevo Ella se cuenta con quien quiera Pero no cualquiera puede ser su jevo Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el brujo de tu mirada Tu aroma se quedó en toda mi almohada Y las sabanas bojadas Hay tantas cosas que no te diré ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Me la pegué y ella se alejó Le buscó la vuelta y luego me dejó, ey Tocan su piel, los cuerpos chocando Y a esta situación se está calentando La cosa se pone intensa Buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive No tiene redes sociales Me engañó su nombre, no me sale Pregunté por ella pero nadie sabe Yo no quisiera que esto se acabe Desperté y la chorina estaba, no Esto fue un cuento de hadas No paré de pensar como ella gritaba, no Me dejaste sin nada, ey Yo sé que no me prometiste nada Fui yo el que cayó en el globo de tu mirada Tu aroma se quedó En toda mi almohada Y las sábanas mojadas Hay tantas cosas que no te dije ¿Por qué no me dijiste tu nombre antes de irte? Buscándote, buscándote como un detective En guerra con la soledad y así no se vive Página en Facebook DJ Deului La envidia De todos Hoy sale pa' la calle sin rumbo La rutina va a cambiar Mando pa' el carajo a todo el mundo Taco, cartera y labial Es un uniforme, lo conozco yo Esta soltera lo presiento yo Impuesta pa'l perreo igual que yo Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Le gusta el reggaetón y el humo DJ por la demo pa' que lo mueva No tiene que decirle que está buena Eso ya lo sabe bien La disco la pillé con la mano en la pared Guaya con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Con la mano en la pared No le hablen de amor en la pared Es que la baby vino a eso Dice que enamorarse pa' qué, pa' qué, pa' qué Y yo la pillo en la pared Y la pisto en la nalga Y le dejo saber que estamos en la misma ganga Ah, esto se puso bueno Y nada, tu vacío yo lo lleno Cuchi cuchi Antes del motel un sushi Te la trae baby, tú sí Que eres una como tú ninguna Siempre mojadita y juicy Así te gusta que tú y yo Perreamos sin amor Tú quieres, yo quiero Así que dale Porque hace tiempo que tú y yo queríamos Aprovechemos que la disco ya cerró Pero la noche todavía no acabó Vámonos pa' casa Música en la terraza Y baby La noche está pa' un feeling Pa' el de baby Quiero una bandida de esas escondidas Ya dieron la tosa El fulete en el porche Llegué rompa un fila Dale rompa un fila No me saluden, soy tuco A mí no me vengan con trucos Me dicen la Biblia porque los educo Amo un fantameo Y te meto 50 en el mame Deluco, triterito como pa' el 2012 Farruto Repate en la barra Chapi saca la garra Yo no suelto el anas Como un mariachi con su guitarra Si lo siente agarra Cuidado con la chicharra Mucho gusto Me presento Es el que no falla una barra Black, claro, dime si eres B Eres mayor de edad Enséñame el ID Sé que olvidó la hora Mírale en el AP Yo no tengo que infallar Yo soy yo el VIP Prende Saque la corta y los palos Le perdié el sentido al dinero Pa' mí nada es caro Prende Yo lo prendo y los apago Un culo 24K Baby ese es un descaro Prende Clásico no falla Mue lo básico Las cortas todas son rápidas Los palos todos son rápidos Prende Saque un listo tuyo es bien simpático Y yo voy detrás de ti Baby el piloto automático Yo te menti es que no estoy en centi Pero tú estás bueno y por eso te consenti Tú eres teni un Mercedes pero siempre estás en ti Ves yo verme a mí por mi show Tienes que dar treinti Treinti Fai Un hijo de puta desde la high Yo soy tu mejor no aporta más Pregúntale a tu mai Horato es ver si vale se haga Nos cansamos de la mai Me tiran 20 cabrones Pero dos se me van y trae Trae Si te pegas bye bye Siempre en el sky Diamante en mi cuello Siempre frío Siempre ice Vivimos en guerra Como los lobos de Twilight Siempre por encima Como Jordan en el Fly Fly Prende Saque la corta y los palos Le perdi el sentido al dinero Pa' mina descaro Prende Yo lo prendo y lo apago Un culo 24K Baby eso es un descaro Prende Clásico no falla No es lo básico Las cortas todas son rápidas Los palos todos son rápidos Prende Se culito tuyo es bien simpático Y yo voy detrás de ti Baby el piloto automático D-Wiz Ah No, no, no Ariel Jumbo el que produce solo No, pa' los tiempos antes Indica y un vete Jumbo el que produce solo Panda Black High El verdadero químico Benny Benny Doniel Nosotros somos los que ponemos la tele en la calle Desde siempre Jumbo el único que pega a los maleanteos cuando le da la gana Pero el maleanteo no deja plata Lo de ustedes sí es el maleanteo Por eso es que están sin plata Jumbo el que produce solo Dime Baby They bother De hecho no, no es perdón Verdad no voy a roncar Iba a borrar la porta pero deja la banda que se joda Achat Achat Hoy te quedamos a abrir el año Y preparense en que todavía queda un par de años No, no, no Ariel ¡Suscríbete al canal!